Ok, máquina industrial, en este caso tenemos una cortacinta Esta cortacinta es de dos cuchillas, viene con una y dos, una lateral a la izquierda y una de la derecha La ventaja de esta máquina es que puedes cortar dos cintas a la vez, de diferentes medidas O una por una Cuenta con un guiador para cortar el ancho de la cinta Un separador de cuchillas Ahí se ve como se separa la cuchilla Incluye el precio de la máquina, el equipo, el cabezal, el mueble y el motor Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra O frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán Contamos con equipo de una y de dos cuchillas No se olvide, puede contactarnos al 9750-72297, señor Henry Bazán Ok, vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video